Muy buenas tardes vaqueros y vaqueras, como están todos ustedes? Estamos aquí en este admirable lugar Estamos aquí en otra sección del río, abajito podemos ver un caballito De acá al ladito vemos unas vaquitas Y bueno, aquí también a la derecha Vemos un hermoso plantillo, por así decirlo De nopales Esos cabrones se dan donde sea Ahí viene ese pedacito de tierra, ahí se dan Por ahí se escuchan las campanas de las vaquitas Y nosotros, pues bueno Este, por decisión propia Pues vamos a meterle lana bajita a estas botas Por ahí decían en el grupo que Ahí en los comentarios, perdón, ya saben que todo esto es improvisado Decían que por qué, que si con un cambio de suela tenía Este, no, no queda con un cambio de suela Porque está mal fabricada Desde aquí no le dejaron espacio, margen Luego, luego se abrió Y bueno, pues aquí se sale Se sale el dedo Entonces por acá van los clavos del puente No alcanzaron a enganchar con la piel La piel se separó, se abrió No tiene margen de que le metan algo aquí Aparte que la piel también, pues ya Si se ve cerquita, pues una piel que ya está podrida Ya se cae a pedacitos Entonces bueno Pues no tiene más utilidad más que ya desecharse Debido al desgaste que se presenta Pues les comentaba el tapo del tacón El tacón quedó intacto La piel está ya un poquito podrida Está desgastada a causa del uso del trabajo Del agua, del sudor De la tierra Y bueno, pues vamos a cortarla A la mitad Para ver Qué es Lo que esconde Por dentro Si, no se les olvida Por ahí tengo un Video De las botas de marca Rancho Donde también las Las partimos Y bueno Vamos a ver con estas A ver qué Que ocultan Que tienen por dentro Cómo es su calidad Vemos que la piel se troza De forma Muy fácil A excepción del forro Y El forro se está trozando Vamos a ver Y bueno Como les comentaba Estas fueron Mis Segundas botas Utilizadas En el trabajo diario Regando árboles Con el talache Haciendo cajetes A los arbolitos Este Fueron Muy bien trabajadas Ahora el turno Les toca A las botas Hacker Que también ya son algo viejas Estas son las que les toca el turno Y Bueno Vamos a ver Bueno pues por dentro Tenemos el forro En medio del forro Tenemos por aquí Una especie de telilla De telilla con pegamento Para darle rigidez Aquí la piel pues está Bastante gruesa Tenemos el forro También de res Y por acá en la punta Que es algo macizo No sé si le puedo cortar de lado Aquí tenemos el casco de Selastic Me simpatiza que tenga una malla En algunas marcas utilizan Creo que cinta de papel Con resistol 5000 Para darle resistencia En este caso si usan Esta malla con pegamento Aquí tenemos el uso A pesar del tiempo El desgaste Y bueno La parte de la plantilla Pues aquí vemos todas sus capas Es piel Lo tenemos esta esponjita Lo tenemos este otro Luego la plantilla Y debajo La suela de cuero Como podemos observar Es una bota muy bien hecha Bastante bien elaborada No tiene ningún problema De ningún tipo Son botas de muy buena calidad Su precio Pues estas botas costaron Alrededor de 1300 1400 pesos En su tiempo Hace unos Tres o cuatro años atrás Entonces Pues mi recomendación Para esta marca Quien vaya a adquirirla Pues es una muy buena marca Tiene las cosas muy bien hechas Tuvieron este pequeño error Pero bueno Es algo sencillo Hay mucha gente Que me ha escrito Que tiene problemas Lolo con la suela Yo la suela No me la terminé Pero si es una suela Muy delgadita Las piedras Alcanzan a traspasar Se sienten por de aquel lado No de que traspase En perforación Sino que simplemente Se sienten Pisas una piedra Se siente La tapa del tacón Buenísima Está vulcanizada Nunca se despegó A pesar de no tener clavos Hay gente que esto No les gusta A mi en lo particular Pues el fin justifica Los medios Si está vulcanizada Y nunca se va a despegar Pues no importa Que no tenga clavos Hay algunas que tienen clavos Y se despegan Y luego se llegan a arrancar El tacón Pues es cuero de primera Y pues esto es lo que tenemos Para estas botas